Si marrón son más amargo que el amor que viste ausencia El amor que viste ausencia hizo un culo de creencia que llevó el camino largo en el estado de largo de mil soledades muertas, tus sabias aromas y sientas de tristes, de vocaciones y el sangre que amor botones mierda de una herida mierda Sos atrancao por momentos, como lágrimas resaltan Como lágrima enredada, flora crey de tierra rata tus sabores, papa y viento, pero yo también lamento en el sol voy a morir, y en esta tristeza mía te derramas en la ceja, cuando mi pulso flaquea sos vertiente de aguapasa, que va regando el potrero que va regando el potrero, tus calores son de enero y chupero y desesperanza, rojo de mentira la tienda fue Dios de gloria, gota marca en la memoria del que perdió su creencia, y es tan sencilla de ausencia como el florete de mi gloria a pero no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!